¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe del Culto Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer unas limpias para quitar la salación, para quitar las malas energías para quitar esa salación que traemos que si, por ejemplo, si estamos saliendo con X persona y de un momento a otro se dañó que ya no, ni nos habla, ni absolutamente nada que si las cosas están bien en la familia y que de repente ya se enojaron con uno y ya no nos quieren hablar o que estamos haciendo algún negocio, un trabajo y que de repente todo se echa a perder no se resuelve nada es para quitar la salación que a veces traemos nosotros ¿ok? que a veces las traemos porque uno mismo las va agarrando en el transcurso de los días, meses por personas, por amistades, por gente en la calle por todo ese tipo de cosas y la otra es porque realmente a veces nos hacen trabajos y nos ponen esa salación para que no nos vaya bien ¿ok? y esta limpia nos va a ayudar muchísimo a estar combatiendo todo eso perdón, combatiendo todo eso que tengamos de mala suerte ¿ok? este ritual lo pueden hacer empezarlo de un lunes a domingo no importa el día no importa el día, no importa absolutamente nada ¿ok? solamente lo que si tienen que estar estar bien, este, bien concentrados pedir exactamente, hacerlo con amor y para que, para que este ritual pues nos ayude a romper todas esas malas vibras toda esa mala suerte que traemos ¿ok? que traemos pegada a nosotros lo que vamos a necesitar para este ritual vamos a necesitar agua bendita vamos a necesitar agua bendita vamos a ocupar tres velitas blancas así como estas o pueden conseguir así o pueden conseguirlas así pero que sean blancas ¿ok? blancas vamos a ocupar tres y aparte vamos a ocupar un huevo ¿ok? pueden usar uno solamente o pueden usar tres también ¿ok? eso es como ustedes quieran pero si quieren pueden usar los tres porque se va a ocupar uno y después otro y después otro ¿ok? o sea pueden hacerlo uno solo o tres a la vez o usando tres ¿ok? y aparte de eso vamos a ocupar sal de grano sal de grano de la gruesa ¿ok? y si pueden conseguir este de la sal esa que es como rosita que viene en los cuadros muchísimo mejor ¿ok? lo primero que vamos a hacer con esto es de que vamos a encender nuestra vela vamos a poner el agua aquí antes de 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 empezar el ritual ustedes tienen que estar en un lugar donde ustedes estén tranquilos donde nadie los moleste sea en su cuarto o sea en el baño ¿ok? porque tienen que hacerlo totalmente así sin nada de ropa ni ropa interior absolutamente nada tiene que ser estar así la piel ¿ok? no pueden traer absolutamente nada de prendas en su cuerpo ¿por qué? porque vamos a empezar a limpiar toda esa salación todas esas malas vibras para que podamos salir adelante con más tranquilidad y las cosas se nos empiecen a dar ¿ok? vamos a prender nuestra vela tiene que ser con cerillos ok con cerillos pero ahora en este momento no sé dónde los puse pero lo voy a prender se prende la vela ¿ok? y lo que van a hacer que el huevo el huevo lo van a persinar tres veces así ¿ok? tres veces lo van a persinar sea de un huevo blanco o sea de los de los rojos no importa pero de de preferencia si pueden conseguir los otros que son rojos muchísimo mejor ¿ok? después de que lo persinaron tres veces van a empezar a pasárselo por su cabeza de su cabeza sus manos su espalda sus hombros el pecho su estómago su espalda sus piernas sus partes pero van a terminar en el pie izquierdo este es el derecho y van a terminar en la planta del pie izquierdo ¿ok? después de eso este huevo no lo van a quebrar no lo vayan a quebrar lo ponen en una bolsita de plástico la amarran y este huevo lo van a tirar lo más lejos que puedan de su casa ¿ok? van a dejar la vela la vela cerquita del agua bendita y le van a poner un puñito de sal ¿ok? un puñito de sal el que les quepa a ustedes en su mano así ¿ok? así y ya que se acabe la vela esto lo van a poner abajo de su cama en la parte donde está su cabeza ¿ok? y esto lo van a dejar una semana completa si empiezan el lunes el lunes lo cambien todo esto lo van a tirar al drenaje al inodoro que se vaya ¿ok? que se vaya lo van a volver a hacer por eso les digo que se necesitan tres velas porque una vela va a ser para cada día ¿ok? pero lo van a hacer este lo hicieron el lunes lo terminan el lunes que viene empiezan otro lo van a hacer una una vez por semana van a ser tres semanas van a ser tres semanas ¿ok? lo hacen esta semana a la siguiente semana tiran esto y vuelven a hacerlo con otra vela vuelven a poner agua bendita exactamente lo mismo y si quieren lo vuelven a hacer con el huevo igual van a ser tres semanas pero va a ser un solo día a la semana por eso tienen que estar bien conscientes el día que lo empiecen lo pueden empezar como les dije desde el un lunes hasta un domingo el día que ustedes quieran pero si lo empiezan un lunes al otro lunes saben que tienen que cambiar todo esto ¿ok? no se vayan a espantar si en esa semana el agua se puede poner apestosa que huela mal muchas veces se les ponen hasta gusanitos que varias cositas pero no se asusten ¿por qué? porque eso es que está agarrando todas las malas energías todo lo malo está cayendo aquí ¿ok? por eso es que tienen que tirarlo al inodoro que se vaya que se vaya que se vaya que se vaya ¿ok? no lo pueden tirar en la calle porque como son malas energías lo pueden tirar y una persona que vaya pasando por ahí lo puede agarrar y eso no se trata de dañar a terceras personas ¿ok? y háganlo como les dije tres velas vamos a ocupar tres velas porque van a ser tres semanas y si quieren tres huevos porque va a ser uno cada semana ¿ok? el agua bendita y la sal la sal háganlo con mucha fe con mucho amor van a ver que todo lo que toda la salación todas las cosas que 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 no se les dan que se les terminan que no se acaban no acaban de concluirse haciendo esto ustedes van a ver que todo se va a empezar a acomodar que todo lo lo que sea relacionado con enojo con pareja con trabajo todo se va a ir alineando y todo les va a ir saliendo muchísimo mejor así es que háganlo con mucha fe con mucho amor crean en lo que están haciendo ok mi gente como siempre les dije ustedes son los que activan las cosas con creer con su fuerza para que el universo pues le regrese todo lo que ustedes están pidiendo y no dejen de suscribirse a mi canal el príncipe del oculto compartir darle like prender la campanita mi gente aquí está mi número de whatsapp si necesitan algo de mis servicios mi gente y no dejen de seguirme en facebook exactamente igual el príncipe del oculto pues mi gente muchísimas gracias háganlo espero que a muchísima gente les sirva y me pueden decir ahí en la cajita de comentarios como les fue muchísimas gracias los veo en otro video